Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos Hola que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video de Blue Dragon Vamos a salir de la fortaleza, no tengo ni idea hacia donde nos tenemos que dirigir Pero bueno, el destino nos llevará a cualquier punto de este mundo Así que continuemos ya con la aventura Quedaos conmigo un ratito, espero que os guste y nos vemos al final del video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Adiós. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado no olvidéis dejar like y suscribiros al canal. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta un próximo vídeo. Adiós.